En la que vamos a presentar la segunda edición del programa de actividades en Molina, la cultura va por barrio. Una actuación promovida por las juntas de la zona 1 y 2 del Estatuto de Participación Ciudadana, el Ayuntamiento de Molina de Segura y la Federación de Asociaciones Vecinales Interbarrios. El proyecto de la cultura va por barrio, fruto de una propuesta presentada en el presupuesto participativo de 2019 y elaborado por la Junta Directiva de la Zona 2, se ha hecho merecedor del segundo premio en el apartado de participación ciudadana en la convocatoria de 2021 de los Premios de Gobierno Abierto sobre un buen gobierno y modernización administrativa de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Una actividad fundamental que debe de servir de motor para esta idea es la creación de comisiones culturales en las zonas. En concreto, la comisión cultural de cada zona, voy a hablar en este caso de la zona 2, pero se puede decir esto también a la zona 1, tiene representantes de cada barrio, se encargan de realizar las gestiones con los artistas y preparan la infraestructura para que el hecho cultural tenga lugar. Se elabora la cartelería, se elabora la presentación de cada actividad, donde debe de reflejarse el presupuesto participativo, la presencia del ayuntamiento y las consejerías implicadas, y también se elaboran, donde lo requieran, programas de mano. Igualmente, es fundamental, al acabar el año, proceder a una evaluación de lo conseguido. Hemos elaborado, fruto de la relación con los artistas, un catálogo donde se refleja toda la información que un artista puede ofrecer o que es necesario para su contratación. Pues, una sinopsis, qué infraestructura necesita, cuándo está disponible el artista para participar y el caché, el caché que es libre. Y luego, los artistas deben de ser conscientes de que entramos en una relación de oferta y demanda. Hay una cantidad de dinero X que, de acuerdo con lo aprobado en el presupuesto participativo, se debe repartir por los barrios y ellos deben de saber que se someten a este juego. En principio, para finalizar, tengo que decir que, como media, hay unas diez actividades por barrio del casco urbano durante el año 2022 y eso supone que cada dos días y medio o tres en cualquiera de los barrios de Molina hay una actividad cultural en este año presente en el que estamos. Es muy importante, es muy importante que, aparte de los grandes templos culturales, como es el MUDEM y como es el Teatro Villa de Molina, en los otros lugares, en los centros sociales, en las plazas, en los sitios de uso público, puede haber cultura y puede haber, sobre todo, cultura que fomente el encuentro entre vecinos. Este programa nace gracias a la apuesta valiente que se hizo hace más de una década, donde los ciudadanos pedíamos una participación activa en todas las decisiones de nuestro municipio y que la Corporación Municipal en Pleno aprobó por unanimidad. Hoy los vecinos y vecinas participamos y decidimos cómo gastar parte de nuestro presupuesto municipal. Es una oportunidad que se nos brinda y que se articula dentro de las propuestas de los presupuestos participativos. Gracias a ello, podremos disfrutar a lo largo de este año en nuestras asociaciones, calles y plazas de diversas actuaciones de grandes artistas molinenses y de gran relevancia internacional, en todas sus vertientes, como son nuestra Coral Ismola, Coral Codali, nuestra pianista Pilar Valero. Contaremos también con nuestra banda municipal de música, también con nuestro folclore regional en grupos de coros y danzas y cuadrillas El Soto del Álbum, entre otros, así como diversos talleres de musicoterapia, títeres y espectáculos infantiles, sin olvidarnos de los magníficos recitales de poesía y obras de teatro. Pero a mi juicio, lo mejor de todo es que esta propuesta es fruto de un gran consenso de todas las asociaciones de vecinos, tanto de la zona 1 como de la zona 2, que nos unimos y trabajamos con tesón y esfuerzo para que este proyecto hoy sea una realidad y que espero que todos nuestros vecinos y vecinas disfruten de ello. Muchísimas gracias. El otro objetivo que cumple el programa de la cultura va por barrios es la implantación del tejido vecinal y la respuesta, la implicación del tejido vecinal y la respuesta directa a sus gustos culturales. Y como otras muchas cosas en la vida, el gusto por la cultura pasa por un proceso evolutivo que suele ir creciendo en selección según va creciendo el acercamiento a la oferta cultural. Por eso, porque el trabajo para poner en pie este proyecto ha sido enorme, mi agradecimiento, respeto y admiración a cuantas personas técnicos y políticos hemos hecho posible este trabajo reconocido con uno de los premios de gobierno abiertos sobre buen gobierno y modernización administrativa de la región de Murcia. Lo más importante es que este proyecto fue votado en los presupuestos participativos en las zonas 1 y 2 y que responde a la demanda ciudadana directa. Algunos datos que quiero facilitar por su valor son llegará directamente en su barrio al 65% de la población molinense. Se realizarán 140 actividades con un total de 35 artistas, de los cuales 30 son de Molina de Segura y 5 de Murcia u otras localidades de la región. Con respecto al año anterior, se ha aumentado en más de 20 el número de artistas participantes y esperamos que el próximo año tengamos aún más. El presupuesto con el que cuenta la cultura va por barrios es de 130.000 euros votados a nivel municipal en las dos zonas, la zona 1 y la zona 2 y se han invertido 85.000 en contratación de artistas más 35.000 en la infraestructura de las actividades, sonido, iluminación, esos son 120.000 y los 10.000 euros restantes se invertirán en publicidad, difusión, memoria y evaluación. Las actividades se llevarán a cabo en 14 barrios, 8 de la zona 1, Casa Ros, San Miguel, San José, San Antonio, Sagrado Corazón, El Carmen, La Molineta y Los Valientes. Y seis en la zona 2, Fátima, Santa Bárbara, Barrio Centro, Santa Rita, El Castillo y San Roque. Las actividades tendrán lugar en las diferentes plazas, iglesias, centros educativos y centros sociales de dichos barrios, como por ejemplo la plaza de la región murciana, esplanada de la entrada de la Casa Ros, Iglesia Sagrada Familia, plaza de la Cerámica y es Eduardo Linares, centro social Las Balsas, Parque de los Vientos, centro social de San Roque, en fin, todos los espacios de interior y exterior necesarios. En resumen, ahora el mundo puede afirmar, todo el mundo puede afirmar con rotundidad, con plena rotundidad, Molina de Segura, donde vive la cultura.